muy buen día familia y ha ido mi hija hacerme una pequeña compra en mercadona yo no he podido porque como sabéis iba a preparar hoy el jabalí por ahí los marcos y aquí lo tengo ya guisando lo que tengo en la cocina bastante con bastantes cosas organizadas lo acabo de poner así ya lo puse a sofreír le puso la verdura y bueno tengo que dejarlo por más tiempo también tengo aquí salsa carbonara tengo la cocina un poquito así como que muy desorganizada y ahí está marco intentando también hacer un vídeo no está grabando bueno pues fue a mercadona y gastó 22 euros con dos y luego se le olvidaron los helados gasto 4 con 90 este es mi perrito me compró dos paquetes de semillas de calabaza que costaban un euro 15 cada uno estas semillas de calabaza como ya ustedes yo se los he comentado yo la utilizo para hacer los desayunos también me compró semillas de chía que me faltaban y cuesta un euro 15 compró dos paquetes de helados para mañana uno de huevo kinder y este de estar chatela que no me gusta 2 con 25 y 2 con 55 pero qué vamos a hacer después ya tampoco come casi helado ni nada de esto pero bueno no pasa nada también compró tres paquetes en el carrefour me compró tres paquetes de cereales estos cereales sin gluten que vienen rellenos de leche compró tres paquetes porque a mi hijo Héctor le encanta y nada había que comprarlo también compró estas tartaletas que las voy a rellenar mañana y están un poco partidas Javi las tartaletas están partidas y compró un paquete nada más y este paquetito de tartaletas cuestan unos 60 me parece a ver si se escucha el vídeo ¿saben qué ocurre? que llevan dos suscriptoras que ayer me comentaban que no se escuchaba nada el vídeo y no sé qué es lo que ocurre estoy hablando incluso un poco más alto yo lo comprobé en el ordenador de mi hija y en el mío y yo lo escuchaba pero claro no sé qué es lo que ocurre así que me disculpan ellas doy para el próximo vídeo pretendo hacer un poquito de saludos que no lo he hecho pero hoy no lo puedo hacer porque estoy un poquito atrasada con las cosas de la casa nada también me compré en el carrefour dos paquetitos de maná y esto es para picar seguramente no sé por qué compro tanto pero bueno también compró un vino de este blanco de un simón para tenerlo para cocinar yo lo gasté ahora mismo con el jabalí le he puesto vino blanco para que no fuera tan fuerte también compró ajo molido a 67 céntimos compré también esta nata para cocinar la nata dos no me tira uno con 32 compró también esta mayonesa esta mayonesa no sé a qué precio está la mayonesa compró también esta mostaza que me gusta mucho una mostaza que utilizo para condimentar y estas cositas una botella de sidra por si acaso mañana unos 50 para la hora del postre quien quiera algo de algún licorcito alguna cocina una cera para con el postre en vez de cava pues sidra y bueno lo que ocurre que yo compré estos helados para tenerlos guardados por si acaso alguien me trae postre porque lo que ocurre es que cuando vienen a comer los compañeros de mi marido siempre traen muchísimas cosas y total que después terminamos con demasiadas cosas entonces digo nada voy a comprar algo fácil en vez de ponerle yo hacer postre también compró este queso zanetti a 1.50 el queso grana pagano me compró también estas torraditas sin gluten a 2.80 compró un paquetito de cereales a 1.90 y me compró este detergente para el lavavajilla a un euro mentira dos euros y tanto pero a este no le veo el precio es donde me lo habrá marcado pero bueno nada estas fueron las compritas que hice de esta semana el líder el líder no ha sido ha sido en mercadona así que me disculpo que lo tengo que grabar así porque no estoy en condiciones de que vosotros me veáis muy buen día familia de tía martes compré este salmón un salmón entero que estaban en 8.95 el kilo entonces le pedí que me sacara la espina y me dejaré aquí la cabecita con esto haré un caldito y luego cortaré estos trozos de salmón más pequeños ahora les mostraré el resto que me falta gasté 51 euros con 80 compré algunas cositas que ya se las voy a mostrar continúo mostrándoles compré este pan panificable sin gluten para hacerlo en la panificadora pero luego lo voy a hacer estilo barrita a ver qué tal me salen a ver si me sale mejor también compré unas aceitunas de este sabor anchoa así grande compré esta yuca que está súper rica el otro día mi hija lo me trajo una está deliciosa también compré este quesito viejo que me gusta muchísimo cuesta 3.91 compré unas cuantas mandarinas nada más hoy tengo fruta no compraré hoy fruta también compré este azúcar de caña estas bolsitas para congelar así mediana que me dan súper bien compré dos paquetitos de pechuga de pollo entera ahora las cortaré las limpiaré y las dejaré ya listas para hacerlas en cualquier momento bueno familia fui a comprar pollo y entonces me han puesto el nombre elena de un encargo me pusieron elena yo digo con tal que sea lo mismo que yo pedí no pasa nada pues bueno gaste 20 euros con 27 en la carnicería compré un pollo este apoyo supuestamente son pollos que están preparados o sea perdón que han comido maíz y más cereales que otra cosa así que bueno supuestamente el kilo cuesta tres euros con 90 compré un pollo entero eso lo voy a preparar ahora mismo también compré un kilo y medio de alitas de pollo también las haré ahora si las dejaré condimentada pero el pollo lo voy a hacer compré un kilo de pechugas de pollo un kilo de pechugas de pollo cuesta 5 mentira cuesta 6.30 el kilo de pechugas de pollo las haré a la plancha ahora mismo y las alitas cuestan 2.99 el kilo así que estas fueron mis compras de la carnicería de pollo de el día de hoy y las alitas las a las alitas